hola chicos y chicas bienvenidísimos a un nuevo vídeo esta semana te quiero enseñar a hacer este precioso collar estilo egipcio se lo vi a una presentadora de un documental de cocina francesa como ves tengo muchos hobbies y dije yo puedo hacer eso y mis chicos y chicas de Cocoa Valorios yo creo que también así que no esperé mucho y me puse manos a la obra bueno pues para hacerlo lo que necesitas son estos tubitos y mira vas a enrollar un poquito de alambre fino vas a meter una bolita facetada del color que más te guste y vas a volver a enrollar ese alambre con una vez que enrolles yo creo que es suficiente pero puedes enrollarlo más veces si a ti te gusta mete otra bolita vuelve a enrollar mete una tercera bolita y enrolla de nuevo intenta que te quede simétrico así que si enrollas tres cuatro veces al principio pues enrolla cuatro veces ahora lo siguiente que tienes que hacer es cortar esos excesos y hacerlo lo más seguro posible ahora tienes que coger otro tubito lo marcas justo por el centro y cortas no creo que lo puedas cortar con los alicates pero no te preocupes porque marcándolo con ellos si lo doblas se corta muy fácilmente pero verás que se queda como achatado así que con tus alicates le devuelves esa forma cilíndrica tienes que hacer cuatro tubitos pequeños y ahora en uno de ellos puedes usar esta pasta que se seca al aire o fimo lo que tú quieras o incluso plastilina como tú veas y tienes que meter un poquito así y antes de que se seque es importante marca así luego pues te será más fácil sujetarlo ahora pon un poquito de pegamento en este caso hasulich y vas a pegar esos trocitos que hemos puesto yo no estoy midiendo lo lo estoy haciendo un poco a lo loco si quieres que te quede bien pues mírelo yo lo he necesitado cuando lo tengas seco le pones otro más así una fila de tres y que esté como escalonado y vas a hacer lo mismo en el otro lado asegúrate de que entre tubito y tubito se te ha secado el pegamento así es como se ve una vez seco ahora unos bastoncillos o el de antes el que has usado para hacer el agujero córtalo para que no sea muy largo y lo impregnas bien en pegamento lo pones en el primer tubito que tengas arriba donde hayas puesto la plastilina el fimo o la masa esta que se seca ahora con una cadena que tenga ya un mosquetón lo enganchas a cada lado de nuestro pulgante y ya lo tienes hecho es así de fácil no ha sido nada 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 difícil como puedes ver y queda muy bonito y si te ha gustado este vídeo pues ya sabes déjame un súper súper like suscríbete si es que no estás suscrito y bueno dale a la campanita para así cuando ponga un vídeo que no te pierdas nada te deseo una muy feliz semana y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo te deseo te deseo una muy feliz semana y ya lo estás